¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con una exclusiva. Meses antes de escapar de la prisión del altiplano, Joaquín El Chapo Guzmán le confesó a uno de sus abogados que temía ser asesinado. En la entrevista con Gerardo Reyes de Univisión Investiga, Juan Pablo Vadillo Soto, aseguró además que el temor de ser extraditado a los Estados Unidos fue lo que lo llevó a fugarse del altiplano. Estados Unidos había pedido la extradición del Chapo 16 días antes de la fuga. Juan Pablo Vadillo Soto es un abogado que representa al Chapo Guzmán desde 1993. Cuando fue arrestado, Guzmán lo encargó de impedir su extradición a Estados Unidos. Me dijo, yo estaba tembroso que usted no lo encontraran porque me decían que usted no quería llevarme la defensa. Le digo, señor, aquí estoy, dígame. A través de este documento, Joaquín Guzmán designó como abogado a Vadillo. Fue en noviembre de 2014, cuando el Chapo rubricó esta decisión. La firma coincide con la que se le tomó cuando ingresó en el penal. En los siguientes meses, Vadillo interpuso cuatro amparos para tranquilizar a Guzmán después de haberlo visto muy preocupado. Dentro de la gravedad de esta situación, que a cualquier ser humano lo pone en un estado de nervios, de crisis emocional, sí se advertía obviamente de su gran preocupación. ¿Esa preocupación del Chapo Guzmán por la extradición pudo haber sido uno de los motivos por los cuales él decide fugarse de la prisión? Por supuesto, señor. ¿Eso es su intención? O sea, eso es la solución a sus temores. Sencillamente decir, nos vemos. ¿Qué otras cosas le preocupaban en ese momento al Chapo Guzmán? En ese momento, ser abatido, ser asesinado. Nosotros, en este país, tenemos interés de traerlo ante la justicia. En la petición del amparo, el abogado alegó que funcionarios de Estados Unidos habían prejuzgado al Chapo. Para esta petición de amparo, el abogado del Chapo utiliza la reciente polémica con el candidato republicano Donald Trump al que define como simpaticísimo y belicoso y dice que se inventa supuestas amenazas del Chapo. ¿Usted lo cree eso? Por supuesto que ni él mismo se la cree. Ah, pero lo voy a traer cuando yo sea presidente para patearle el trasero. Ya me imagino que lo va a traer para estarle dando patadas como si fuera un balón de fútbol. El amparo fue aceptado por un juzgado que ordenó la suspensión temporal de la extradición. Tras la captura de Guzmán, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Carán, dijo que el capo no sería extraditado en cientos de años. Pero esto no calmó los nervios de Guzmán. Según el abogado, el capo pensaba que el pronunciamiento oficial agitaba el tema de la extradición. Fue la única ocasión que me dijo me preocupa esta situación. Pero bueno, ¿la garantizaban 300 años? 300 años, pero ni Matusalén los vivió, ni Olpar. ¿Verdad? Ni Mr. Olpar, el de whisky. El abogado nos dijo que aunque Estados Unidos declaró enemigo número uno al Chapo Guzmán, él está orgulloso de que sus hijas gemelas hayan nacido en ese país. Desde la Ciudad de México, Gerardo Reyes, Univisión.